Hay personas que te dicen, bueno, yo era muy feliz en mi matrimonio, esa mujer era 100% mía, esa mujer no salía para ninguna parte si no era conmigo, llegaron los hijos. Ah, no, a mí me dan la surrapa, porque ella, entre esa crianza y entre esas cosas, pero tú comienzas a darte cuenta, y no es que ella le está dedicando mucho tiempo, sino que él no la está apoyando en el rol de padre, sino solamente como proveedor. ¿Estás entendiendo? Entonces también hay gente que te dice, no, porque nosotros estamos mal, porque él, desde que tiene ese carguito ahí, que lo pusieron ahí en el banco, que ahora dice que juega golf, oye esto, Ana, un tigre de la gutina, y que ahora jugando golf, porque los amigos juegan golf. ¿Pero qué tiene de malo? Tú me estás proyectando tu inseguridad, tu miedo a perderlo. ¿Y qué hacemos cuando sentimos miedo a perder a nuestra pareja? O sea, comenzamos a atacar, comenzamos a darle por las partes vulnerables, y ahí viene la infelicidad. Cuando comenzamos a quejarnos, hasta porque la persona deja los zapatos mal puestos. Señores, en un matrimonio hay que guamiarse muchas cosas. Cuando yo digo guamiarse, repito, hoy no estoy hablando de violencia. Estoy hablando de cualquier matrimonio que en cualquier momento se tiran tres indecencias. Porque el que me diga a mí que no ha mandado a su pareja a Freitusa, no está casado. Y vete de la casa, si te puede ir ahora mismo, tú me encontraste a mí grande. Esas son las cosas que las parejas se dicen, en algún momento de molestia. Entonces, yo necesito que entienda que la infelicidad muchas veces es necesaria. De verdad es necesaria para que ese matrimonio entienda que tiene que ser un cambio, pero no un cambio de uno. Si fue uno solo que se fue a favor, yo quiero que sepa ustedes que ese que fue a consulta, ese solo que fue a consulta, dentro de unos seis meses a un año va a pedir divorcio. Pero no va a pedir divorcio porque el otro no hizo nada, sino que se va a dar cuenta que merece algo mejor. Porque para que el matrimonio produzca felicidad, yo tengo que sentir que esto es un trabajo de dos. Que por momentos yo te tenga que sostener, claro que sí, y otros tú me tengas que sostener. Pero señores, lo peor del mundo es querer cambiar a la otra persona. Rocío, ese es el cáncer más grande que lleve en las relaciones. No, porque es que tú debes de estar más atenta a mi cosa. Es que cuando yo te llamo, antes de llamar a fulanito, tú tienes que llamarme a mí. Pero hermano, espérese, tú me llamaste, pero espérate. Yo le di prioridad a tal llamada, estoy inventando cosas, a tal llamada porque quizá era el jefe, quizá era mi mamá que ahora mismo está en cuidado intensivo cuidando a mi papá. Es decir, tenemos que entender que el otro no puede ser como nosotros entendamos que tiene que ser, moldeado. Por eso los grandes autores dicen que aquello por lo cual me enamoré de ti es lo que va a hacer que yo me separe de ti. Y es cierto. Y es cierto. Y es cierto.